Yo no le temo a la soledad Si yo nací solo Y me amenazas que te vas Dicen los poderes cantando Si tú crees que me vas a ver llorar Que este gusto no te lo voy a dar Porque sin tiempo es mejor ¡Que se escucha! ¡Dijo, mi guillota! ¡Dijo, tu culpo! ¡Dijo! Dicen que todo lo curan ¡Dijo! Tu recuerdo se lo lleva al viento Nada de esto importará ¡Dijo, mi guillota! ¡Dijo, mi guillota! Dijo, mi guillota! Si todo lo curan el tiempo Tu recuerdo se lo lleva al viento Nada de esto importará ¡Dijo, mi guillota! Si tú crees que me vas a ver llorar No puedo ganar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te vuelven mirando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir en los míos Buscando un nuevo camino Apoyando los problemas Voy a disfrutar de los míos Champaron las lágrimas Y todo tu menos demás Adiós que te dejó tu vuelta en la que te machete ¡Uh! Páñame boca por la noche rubia A la familia para mi vida Y vivir la vida, baby Diga, no importa lo que puedas pensar Ya no voy a sufrir Porque tú te machete Y si me dices que tú te vas ¡Uh! 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 Páñame mucho ¡Uh! ¡Vendá con alguien que no te quiere! ¡Yo sé que en otras me das valor! Y si me dicen que tú te vas Qué tú solito ya es el mejor Vendá con alguien que no te quiere ¡Vendá con alguien que no te quiere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!